Perdiste el respeto Perdiste esa vocación Perdiste el respeto Perdiste el respeto Perdiste esa vocación Nada sirve en esta vida Nada sirve si no lo haces de corazón Perdiste el respeto Perdiste el respeto Perdiste el respeto Perdiste el respeto Seguirá su rumbo Su estrella azul Perdiste el respeto 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 Seguirá su rumbo, seguirá su rumbo, seguirá su rumbo, su estrella sudor. Oh, ee, ah, ooooo, oh, ee, ah, oooo, oh, ee Ooooooo, a. Ooooooo, a, o, oooo, a, o, oooo, a. Oooooooo, a, oooo, a, oooo, a, o. M�-m-m bah-daya, di-di da. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.